Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo dedicado a Action. Vamos a por el cuarto. Vamos a continuar viendo los Custom Emitters que vimos en el capítulo anterior en el que hicimos un humo, como saliendo de una especie de incendio que se estaba produciendo con ese emisor que habíamos hecho personalizado. Vamos a hacer lo mismo pero con una explosión para seguir un poco la tónica que hace Urban Bradesco en su serie de tutoriales sobreacción. Vamos a partir de un Pyro Pulse Souls. Lo voy a explicar brevemente, no explica nada lógicamente de esto en sus tutoriales porque se supone que la persona que utiliza esto ya tiene que tener un poquito de background de Houdini y sobre todo de cómo funciona Pyro porque básicamente Action se basa en el Pyro convencional que nosotros tenemos. Más concretamente se basa casi en, aunque por debajo utilizas tecnología tipo Sparse, sí que es verdad que lo que es en cuanto a parámetros utiliza también el antiguo fuel, combustión, etc. como pasaba en el Pyro clásico. Ahora lo veremos en un segundo. En vez de utilizar la forma que incorporó el Pyro Sparse de Houdini a partir de la versión 18, creo que fue. Bueno, entonces nada, partimos del Pyro Bulls Souls. El Pyro Bulls Souls, nada, vamos a... esto es el emisor que nos produce por defecto. Podemos cambiar la forma del emisor directamente desde aquí, cambiando el Save Opset. Ya nos va a producir distintos tipos de emisores. Lo voy a dejar de momento por defecto. Podemos cambiar la escala inicial de la expresión, podemos subirla un poquito, bajarla, hacer lo que nos dé la gana. Voy a dejarla así, por ejemplo. Luego, en cuanto a la animación, la podemos dejar... esto es lo que va a durar. Si empieza en el frame 1 y acaba... hoy le digo que dure 5 frames, pues lógicamente va a acabar 5. Esto no tiene ningún tipo de misterio. Podemos decirle que dure más, 9, 8, lo que nos dé la gana. Vamos a decirle que dure 10 para ir en concordación con lo que hace Urban también y que no os perdáis. Bueno, esto sí que lo podéis tocar un poquito. El tamaño de los trays, cuántos trays. El tray separation es la cantidad, la separación entre cada uno de los puntos. Cuanto más pequeño sea este Trilling Separation, más puntos vamos a tener, más resolución vamos a tener en el emisor. Entonces, bueno, estas son cosas clásicas que ya deberíamos saber antes de empezarnos a meter en Action, que no me salió el nombre, perdón. Antes de meternos en Action deberíamos conocer el panel clásico. Vale, vamos a dejar el post-animation. En los componentes, él por defecto nos crea densidad, nos crea temperatura y nos crea... Bueno, vamos a crear nosotros también el campo Divergence. Divergence, Divergence, ahí está. También tenemos un campo Divergencia. Cada uno de estos campos los podemos obsetear para que empiecen más tarde o más temprano, dependiendo de cuándo queremos que salgan. Por ejemplo, en este caso la densidad sale tal cual en el frame 1, la temperatura también, etc. Pero si queremos, por ejemplo, que la temperatura salga después, por ejemplo, podemos activar aquí el Start Frame y aquí podemos decirla, por ejemplo, que salga en el frame 5. En este caso está el frame 5, ¿no lo veis? Esa azul es la temperatura, hasta el fin 5 no salga la temperatura. Es decir, podemos obsetear cualquiera de los volúmenes emisores desde aquí. Vamos a quitarlo, de hecho, también podemos activar la temperatura, perdón, el Noise, ¿vale? Para que no sea homogéneo en todos los puntos, el emisor de temperatura que tengo no sea totalmente homogéneo, sino que lo variamos para que tengan distintas, vamos a activarlo, distinto patrón. Vamos a quitar, por ejemplo, para que lo veáis, el Density, vamos a quitar el Burn, vamos a quitar el Divinion, vamos a dejarlo a temperatura. Veis que aquí, tocando este patrón de Noise, ¿veis? Podemos variar. Las zonas negras son aquellas que no tienen temperatura y las zonas azules son las que tienen mayor cantidad de temperatura. De esta manera podemos randomizar también que nos utilice todo el rato, en todos los puntos, la misma cantidad de temperatura y tener resultados distintos. Entonces, bueno, esto no es nada diferente a lo que haríamos con un Atribute Noise a la hora de randomizar el emisor, la densidad, temperatura, etc. Vamos a activar todo, veis que cada uno lo pone en un color, que eso está guay, para que identificamos cada uno de los cantos. Veis que la densidad era azul, la temperatura es... no, la temperatura es el azul, la densidad... Bueno, ahora mismo no va con los colores, si los desactiváis podéis ver cada uno de los colores. En este caso la densidad es blanca, la activamos, la temperatura es azul, activamos el Burn, que es amarillo, y por último la divergencia, que es barran, ¿vale? Tenemos cada uno de los campos emisores. Esto nos genera nuestros volúmenes emisores, lo siguiente que tendríamos que hacer es rasterizar, rastered attribute, o podemos darle desde aquí, decirle quiz setup y decirle aquí Pyro Simulation. Esto nos va a producir un Pyro Simulation clásico o directamente source volume, y aquí lo que nos hace es nos rasteriza, veis que coge todos los campos que yo tenía y me hace esa rasterización, convierte mis puntos en volúmenes y así no tengo que andar yo tocando nada más. Puedo bajar el box size, subir el box size, lo voy a dejar así por defecto, el particles que también lo podría bajar, en caso de que veáis que es demasiado alto, pero bueno, voy a dejar todo por defecto y ahora si acaso ajustamos un poquito los valores. El pez que lo voy a bajar un poquito, el punto 8, por ejemplo. Vale, ya tengo aquí mis volúmenes emisores y la información, tengo mis BBs, bar, densidad, temperaturas, divergencia y velocidad. Vale, ¿qué más debemos tener en cuenta o debemos tener en cuenta a la hora de jugar con Action? Tenemos que tener en cuenta que en la nomenclatura nosotros podemos pasarle estos nombres convencionales que nosotros tenemos como bar, density, divergencia, temperatura, etc. Los clásicos que utiliza el Pyro de Houdini, pero la convención de nombres que utiliza Action es distinta. Entonces podemos separar cada uno de estos campos y renombrarlos para que adaptarlo al naming convention que usa en este caso Action. Vamos a coger por ejemplo aquí el Density, se puede quedar como está, la hago Divided Non Selected para quedarme aquí solo con la densidad. Voy a poner el fondo en negro, vale, bueno, voy a dejar así para que luego se vea bien la expresión. Density, podemos coger también, borrar de aquí y coger el Barn. El Barn sí que en Action no se llama Barn, se llama Fuel. Colocar, cogemos un nodo Name y cogemos aquí y renombramos a Fuel. Veis que ahora, si le pongo aquí el Display, veis que ha nombrado mi Barn a Fuel. Voy a hacer una copia de esto y vamos a coger ahora, en vez del Barn, vamos a coger el Divergence, la Divergence en Action se llama Presure. Presure, damos a la información, tenemos un campo Presure. Perfecto, y por último, bueno por último no, nos quedan dos. Aquí cogeríamos el otro campo que es la Temperatura, que es así que la podemos dejar como está, no necesita cambiarlo, con lo cual podemos quitar este Name, Temperatura. Y por último, ahora sí, cogemos el último Blast, aislamos la velocidad, quitamos esto de aquí y la velocidad en Action es Bell, y aquí ponemos Bell. Con esto ya, sí, cogemos todos esos mis campos que yo ya tenía y hago un Merge de todos. Tenemos nuestros campos de nuevo, pero ahora nombrados en el Meme Conversion que utiliza Action. Fuel, donde teníamos Burn, Presure, donde teníamos Divergencia, Bell, donde teníamos V, Density, Temperature, que eso no lo cambia. Vale, ya tenemos nuestro Emisor, tal cual. Ahora ya sería poner nuestro Action Solver. Y aquí en el Action Solver lo colocamos. Vale. Y en el Action Solver, pues nada, empezamos a tocar un poquito los valores del Solver. En la resolución la voy a subir un poquito, que está quizá demasiado elevada. El tipo, ya veréis, el API, acordaros que es CUDA, para que utilicen nuestra gráfica. Lo vimos en los capítulos primeros. Sub-steps que queramos, el frame que queramos, que comenzamos a poner el 1. Y aquí podemos decirle que vuelque el Sourcing lo haga de mayor cantidad de temperatura, mayor cantidad de presión. En general, podemos volcar más cantidad de los datos que coge de aquí. Actúa como multiplicador de los datos que coge. Tenemos aquí cada uno de los campos. Pues aquí podemos actuar como multiplicador. Si tengo aquí un valor de 1 temperatura y pongo aquí un 2, pues tendría un 2 en el Sourcing. Pero bueno, de momento, como digo, tampoco se trata de tweakear, que esto es casi la parte que más se tarda, sino de explicar un poquito cómo funciona el Action Solver con estos emisores. De hecho, ya teníamos el emisor y nos queda solo lo que es la configuración de la presa de Simulation. Vamos a bajarle un poquito la disipación a 0.05. El coolantre le dejo como está, el boincele dejo como está. Activo dos turbulencias, activo las dis-turban también para que tengas más detalle. Y vamos a darle la pestaña de combustión. Esto es importante. Si nosotros, lo que ocurre tanto en Action como en el Pyro clásico, si ponemos un Pyro clásico, Pyro, no el Spark, sino el clásico, teníamos una pestaña de combustión, que si la tenemos, esto es exactamente como el Action, no teníamos una inición, un Ball, un Failing Efficiency y un Temperature Output. Eso es exactamente igual que lo que ha hecho Action. Action lo que ha hecho aquí es darnos una pestaña para activar la combustión, temperatura a la cual el fuel arde. Si, por ejemplo, pongo 0 inmediatamente a cualquier valor de temperatura, el fuel va a arder. Sin embargo, si yo pongo aquí un valor, por ejemplo, de 100 de temperatura, hasta que no alcance ese valor de temperatura, el fuel no va a arder. Con lo cual, sinceramente, no entiendo muy bien por qué Action, o en este caso Madpuchara, que es el que hace todo esto, ha decidido por esta manera de prender el fuel, de la manera clásica antigua, en vez de adaptar el nuevo flujo de trabajo, porque, sinceramente, yo normalmente la temperatura la pongo a 0, o 0,1, no sé, a lo mejor otros artistas no, pero yo normalmente la pongo a 0 para que prenda inmediatamente con cualquier valor de temperatura. A veces que el fuel va a ser atentado, también con esta simulación, es decir, se va a mover, no se va a quedar en la base, donde se produce esa emisión, y este Barn es la cantidad de fuel que se quema. Entonces, si ponemos un 4, pues en este caso estaría quemando el 40%. Yo normalmente aquí, en el flujo antiguo, solía poner 1 o 0.99, o valores muy altos, con lo cual, tampoco son valores que tengan mucha repercusión luego en la simulación, salvo que adoptemos por valores muy bajos. Entonces sí que se va a notar. Y la ineficiencia es el fuel que se queda remanente, que podemos dejar que se quede un poquito fuel remanente, y aquí se quedaría, después de quemarse, un 20% de fuel remanente. Entonces, bueno, podemos jugar con todos estos valores, que es más o menos, sigue un poquito el flujo clásico del payo. Aquí la emisión es, cuando se produce esa combustión, cuánta temperatura se está liberando, cuánta presión y cuánta densidad, que es básicamente lo mismo que teníamos aquí, cuando decíamos gas release y temperatura output. Gas release sería la presión y temperatura output sería lo mismo que aquí la temperatura. O sea, cuando se produce esa combustión, cuánto voy a volcar a la simulación. Por ejemplo, podemos decir que aquí vamos a darle 4, cuando se produce esa combustión, se queme el fuel para afectar la temperatura, va a producir 4 de temperatura, y presión, por ejemplo, en vez de tanta, para que no sea tan pete tanto, pues vamos a poner de 0.15. Por ejemplo, vamos a ponerle unos esos valores para empezar. Vale, ya podríamos tocar el output, etc. Podríamos animar como hace, también en este caso voy a poner el manual, como hace Urban, voy a poner la 3, aquí el time scale, y cuando llegamos, por ejemplo, al frame 12, vamos a ponerle un 1 de time scale, para que tenga esa aceleración. La disipación la dejo como está, y también podría animar las turbulencias, por ejemplo, una primera turbulencia que tenga un valor de 60, en el primer frame, y botón izquierdo del ratón para poner keyframe, me voy al frame 12, bueno, de hecho voy a animar las dos, y aquí voy a poner un valor de 100, por ejemplo, y pongo keyframe, y luego en el frame 12 también, pongo esta a 0.5, que creo que es lo que tiene el de aquí en 1. Ahora mismo no recuerdo los valores que él pone, pero similares, no va a quedar igual, de hecho, cada simulación que hagamos va a ser distinta, pero bueno. Y luego aquí tenemos para configurar el tamaño del patrón de noise que utiliza la turbulencia, en este caso es el 6 de 0.5, y aquí es un valor de 1. Podríamos optar por subir el tamaño de la frecuencia del noise en uno de ellos, por ejemplo, en este, creo que es el que utiliza él, y lo demás, más o menos, si no es parecido, pues estará más o menos tal cual. Vamos a darle al play. Ay, perdón, que no le he dado al auto-tay. Ahora sí, vamos a ver qué tal. Vale, tenemos ya el pepinazo de la explosión. Perfecto. Vale, estupendo. Vamos a tocar alguna cosilla más. Vamos a decirle, vamos a poner un pyrobait-boleon. Pyrobait-boleon, pyrobait-boleon. Lo colocamos, cosas importantes, podéis utilizar en el output, en vez de, en las settings, en vez de 32-bit, 16-bit, que es lo que normalmente hacemos cuando ponemos un pyro-post-process, hacer que uno utilice tantos decimales, no guarde tantos datos, lo que nos va a ahorrar espacio en disco cuando se guarde, eso es muy importante a la hora de... Y también lo podemos utilizar en el cálculo, que va a traducirse en un cálculo más rápido, que normalmente casi en ningún campo vamos a necesitar esos valores, con lo cual así casi quedaría mejor con 16-bit. Si lo ponéis en 32 vais a ver que la diferencia tampoco es muy alta. Entonces, bueno, lo vamos a dejar. Si vamos a meterle también un poquito de viento, que no le hemos dado viento, vale, Disturba ya las tengo activas, vale, esto más o menos, disipación demasiada, vamos a ponerle menos, 0,01 incluso, y lo demás sí que lo dejo como está. Podríamos activar también, en vez de decirle en la combustión que sea Solver Time Step, como hace Urban, es decirle por Framer Step, lo que va a hacer lógicamente, se va a producir muchos más cálculos y va a ser más, va a petar mucho más, va a ser como una bola de fuego, vale, vamos a poner un Pyrobyte Volume, el color de un vamos a poner es un gris oscuro, 0.02, vamos a darle un Scatter, y fijaos que aquí es, vamos a dejarlo por efecto, a decirle que computa la temperatura, que me dice que va entre 0 y 14, vamos a acampar un poquito los datos de abajo, por ejemplo a 2, para que a partir de 2 ya se queden, lo que hace esto es, que cualquier valor menor de 2 de temperatura ya se clampa, y aquí podemos bajarlo también, aumentar el contraste, diciéndole aquí por ejemplo que lo ponga a 10, vale, y luego en cuanto al Blur, podemos aumentar la cantidad de Blur, para que, fijaos, no se nota tanto ese corte negro que se notaba antes, al aumentar el tamaño del Blur, podemos jugar también con la máscara, fijaos como enmascaramos, para que pase más o pase menos, de ese Scatter a través del volumen, de aquí bueno, podríamos entretener muchísimo más, hacer tweaking de estos valores, pero con esto, más o menos tendríamos suficiente, podemos volcar más temperatura, desde el sourcing también, o más presión desde el sourcing, que es algo que no he hecho, pero que podríamos hacer, vamos a hacer un testeo, vamos a ver como queda esto, vamos a play, uy, esto se ha quedado, un segundo, se ha quedado aquí congelado, parece ser, esto lo vamos a quitar, de hecho, vamos a reiniciar, vamos a hacer un flipbook, a ver si el flipbook no peta, si no queremos una nueva, una nueva, si, nada, voy a crear un nuevo, perdonad, me voy a crear un nuevo, simview, porque se ha quedado esto, un poquillo con el baile, si no me equivoco, a ver si, vamos a ver, si no hay nada más, no, no, vale, vamos a hacer un hide other objects, y vamos a volver a darle al play, tengo esto perfecto, vale, ahora parece ser que sí, el other play, ahí está, ahora sí, vamos que se va, no sube mucho, quizás necesitaríamos más temperatura, para que esto subiese más, ahora jugamos con ello, de hecho, voy a pausar, voy a hacer un flipbook, y ahora os lo enseño, bueno, ya tenemos aquí un flipbook, es que ahí, podríamos aumentar todavía más, el timing, vale, para que vaya todavía más rápido, se va enfriando esa temperatura, vale, ya tenemos ahí, nuestra explosión, vamos a cambiar alguna cosilla, y ya zanjamos este capítulo, vamos a cambiar, eso ya se ha enfriado totalmente, le das el escape, vale, lo que le metería aquí, es un poquito más de presión, le falta un poquito de chicha, vamos a meterle, para que esto detone de manera mal, vamos a meterle 10 de presión, le podríamos meter un poquito más de temperatura, incluso desde aquí, con un 2 de temperatura, y, pues en principio, casi, lo podría dejar así, y ver a ver, qué tal funciona esto, con estos datos, voy a hacer un flipbook, y así tendríamos ya, el nuevo flipbook, con los valores, de más presión, y lo demás, más o menos, tal cual lo que hemos dejado, no ha quedado mal al final, para el poco tweaking, que le hemos dedicado, así que, con eso tendríamos ya, nuestra, vamos a dar un rapaxito, a los valores, que hemos puesto en el, en el solver finalmente, vale, nada, como digo, directamente, he subido un poquito la disipación, la presión como habíamos puesto, la combustión tal cual, y, un poquito, la resolución, a 006, y nada, con esto ya, zajamos este capítulo, nos vemos en el siguiente, hasta luego, ¡Gracias!